Marcelo Ebrard lanza ultimátum a Morena y amaga con irse. Si no se resuelve la impugnación que presentó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia contra el proceso para seleccionar al coordinador de los comités de la Cuarta Transformación, él se irá del partido. El excanciller comentó que esta decisión que toma será más definitorio para el futuro de Morena que para sí mismo, pues cuestionó si este tipo de prácticas se verán en todas las encuestas que mande hacer el partido para seleccionar a sus candidatos a cargos públicos. Entonces, de la voz, considera que si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, pues yo ya no tendría interés en estar en Morena.